Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, llevarte en mis brazos y estar junto a ti Pensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte Después Bésame, bésame mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!